La salida de Bauza podría dar lugar a una renovación en el conjunto nacional y estos futbolistas piden su chance. 5 Santiago Ascacibar. El ciclo de Mascherano en la selección argentina se acerca a su fin y hay que ir pensando en un sucesor para el mediocampo. El volante de estudiantes tiene todas las condiciones para serlo. Un jugador temperamental, aguerrido, que ya sabe lo que es ponerse la celeste y blanca, disputó los JJO de Río y es integrante del Sub-20. 4 Leandro Paredes. El ex Boca se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la Roma y un futbolista con un enorme potencial. Inicialmente se desempeñaba como enganche, aunque hoy se retrasó unos metros y puede cumplir muy bien la función de doble 5. 3 Giovanni Lo Celso. En la era Bauza, a Messi se lo vio muchas veces poco acompañado. El ex Rosario Central sería un socio perfecto para el 10, liberándolo de la exigencia de iniciar la jugada y permitiéndole jugar varios metros más adelante en la cancha. Lo Celso acaba de cumplir 21 y podría comenzar a dar sus primeros pasos en la mayor. 2 Lucas Ocampos. Sus buenas actuaciones en Genoa le abrieron paso al Milán, a donde llegó a préstamo por seis meses y con una opción de compra de 16 millones de euros. Ocampos, de 22 años, es una buena alternativa para jugar por las puntas en el ataque. Un jugador desequilibrante, de buen porte y gran pegada. 1 Mauro Icardi. El capitán y goleador del Inter ya ha hecho mérito suficiente como para tener su oportunidad. Es evidente que influyen elementos extrafutbolísticos detrás de su no convocatoria, aunque con un nuevo DT eso podría quedar en el pasado.